¡Suscríbete al canal! Lo voy a dejar ahí, en esta descripción abajito Lo voy a dejar en su canal Él creó un mapa, bueno, está creando por partes Un mapa de Security Breach Parte 1, parte 2, ya tiene esta parte 7 Que son bastantes, que es una pizzería grande Y bueno Ese tipo yo dije que Ah, ya, bueno, pues lo vamos a jugar después Pero me di cuenta que ese jueguito Bueno, el mapa que está creando en Minecraft Es para PC Yo dije, ah, en PC es más difícil Poner addons Y bueno, pues Se me ocurrió una idea de recrear el mismo mapa Que él hizo Solo que un poquito más estilo Ya que no todo salió A igual lo que él hizo, o sea Hay partes que no son tan igualitas Bueno, este Comencemos ya Ahí tenemos al frente Estas chicas A Freddy A Monty A Roxanne Y acá atrás tenemos A La Mega PIXAPLEX Aquí Vamos a matarnos en Freddy Yo digo que hasta ahorita Este addon Porque el chico del Addon, no del mapa Bueno, el mapa Es el chico que está creando el mapa En PC Es genial Mira, acá están estas cositas Es genial el mapa Que están creando el tipo Y segundo El addon Del tipo que estoy usando También es épico Está superando a Danny Fox Bueno, no importa Este Acá tenemos estos dos tipos Y Muchos arañas Bueno, vamos por el principio Vamos por acá Este mapa que voy a crear Es todavía Primero quiero terminar todo el mapa Para después recién crear mecanismos Y después Recién ya crear Toda la historia Ya que tiene finales Acá en estas puertas No hay nada todavía Porque estoy creando por partes Del mismo chico Acá este tipo raro Vamos por acá Por ahí Después Después ya veremos Si se mete Por acá hay otra sala Acá hay caminitos No, no, no No te doy Espera Perdón Me toreé ahí dentro Vamos a salir de frente Un ratito Estas puertas Que llevan a Acá No hay muchas cosas Que digamos Porque todavía no estoy Recordando Tanto estoy Siendo lo mismo De chico Pero al final Recién hace Los mecanismos Y redecorar Esto de acá Ya saben ustedes Para qué es No les quiero Spoilear Porque lo que No han jugado O no han visto Youtubers Jugar Fanny Fanny Caffrey Segurity Bridge O si no saben Nada de Fanny Caffrey Entonces no son dignos De ver este video O no se merecen Ver este video Si conocen Fanny Caffrey Y han visto O han jugado El juego De Fanny Caffrey Segurity Bridge Que es lo mismo Si son dignos De ver esto Son dignos Son dioses Así que no quiero Spoiler Si estás viendo recién O estás jugando recién Por partes De Segurity Bridge Y no lo terminás Entonces no veas Este video Porque Spoilers Ok Y Por acá Que también Esto ya Esta parte ya la enseñé Por acá Está eso Y tal tal Es cierto Me gusta estar en Freddy No sé por qué Acá esta parte Que ahí te vamos a ver Qué es Arriba está La bolita Ah bueno Ahí está la estatua De Freddy grande Un guardia acá Vigilando Acá otra zona Acá está el elevado Ah es cierto Y también decidí Hacer esta cosa Que no estaba en el video Pero la quise hacer Este sería Uno de los esconditos De vagón Así Acá hay De tapas Y ya Que no te vea nadie Y que a veces Cuando lo metes En Freddy No Bueno Después lo explico Aquí está esto Acá están los esconditos De las fotografías Algo así Esto de Esto de los elevadores Todavía no está completo Ya que Apenas he hecho la primera parte Vamos por acá Voy por acá Porque ya No No entra Por aquí tenemos esto Necesitaremos un guarda de seguridad Esta parte Que hay como una Un tipo Para que te asomes Y veas Por acá abajo Acá decoración Y acá donde abriría Las puertas Bueno Regresemos Donde estaba Freddy Ya que esto Ya lo vimos Bueno ok Sigamos con Freddy Se cae Freddy Y sigamos con Freddy Ay Porque Freddy No quema tanto Porque eres tan Grande Freddy Por acá No te puedes tirar Lamentablemente Acá está La cafetería Donde seguiríamos Con otras cosas Con lo que sería Del juego Por allá no hay nada Por acá es la cosa Acá sí Es lo que necesitamos De acá llegaría La pizza Otra vez Ya Ahora vamos a Aplicar algo Y si no No has terminado El segundo Spoiler Spoiler De esta parte De esta habitación En la parte Donde nos atrapa Bani O sea Bueno Vanessa En el elevador Cuando estamos yendo En el elevador Ya empezó Cuando nos atrapa Bani Cuando estamos yendo Al ventilador Ya pues No Bani Vanessa Cuando nos atrapa Vanessa Cuando estamos yendo Al elevador Este Nos lleva A esta habitación Donde Tenemos que coger Un regalo Y Espérate Tenemos que coger Un regalo Y salir Por una ventilación Ya pues Esta es la ventilación Acá tampoco puede salir Y desde afuera Tampoco se puede entrar Porque se le tocó Entré Quise entrar Desde afuera No desde acá Desde afuera No se podía Y desde acá Tampoco adentro Acá hay un truquito Levantas esto Cierras esto Igual A Secretos Buf Esto no se puede hacer Desde afuera Ya que Solo se puede De Dentro Freddy Se me olvidó Freddy Yo les dije El comienzo Por si se están Spoileando Dijeron No Ya me spoileé Yo les advertí El comienzo Les advertí Yo les dije Bueno De todos los mapas Que he hecho De Lintubis De no se Otras cosas De todo eso Este va a ser Uno de los mejores Mapas Que voy a hacer Y me voy a demorar Más Vamos a Daycare Acá están los baños Que me da flojera Y mucha Molestia Mostrarlo Pero son baños Estos son baños De mujeres Las puertas Las cuartitas Así son de mujeres Creo Los azules Ya son de hombres Estos baños Aquí en este lugar A ver A ver A ver Tenemos esta piscina Rarita Este poquito grande Y acá está Que se No Me estoy peleando Muy Varias veces Para saber Cómo hacer esto No tenía ni idea Pero descubrí esto Eh No Lo rompí Ok Como estaba Si quieres que Freddy Entre en una zona de recarga Aunque no se le baste La batería Este Freddy Vas a tener que crearlo Esta forma De esta forma Si o si Con esto también ¿Por qué? Lo voy a mostrar desde adentro Hay veces donde Freddy Donde hace KP Como en dos bloques Imaginemos Un pasillo De dos bloques Cuando entra Freddy Por ahí Bueno De dos bloques De altura Cuando Freddy Entra por ahí Se ve negro La pantalla Es como el que dice No, no No entra Acá va a ser casi Lo mismo Pero miren Ahí se pone negro Porque Es poquito Pero acá Aquí Se sienta Si quieren un tutorial De cómo hacer Esta máquina Déjenme en los comentarios Por favor Porque a veces No sé No voy a hacer Un tutorial De cómo hacer Esta fabric Esta Pixelplex Porque Se ve Cuatro Me costó No Como les dije No están tan igual Y no me salió Está perfecto Acá está sol Acá está luna Que por acá Le hice su romperito Ahora vamos A lo normal Que esto Esto Iremos más tarde No ahora Acá tenemos habitaciones Que si las hice Agradezcan que las hice Porque A veces hay flojera Que me gana La flojera Y lo dejo ahí Y se me salta Habitaciones Y no lo hago Completo Y hago Espacios pequeños Para no hacer Tanto esfuerzo Así que se agradece Acá no hay nada Se me olvidó ponerlo Acá si hay algo Y acá Esta es una zona De dos Acá entras Hay un pasillo Que ese pasillo Nos lleva A esta Con la habitación Este ya sería El No se llama Este El No sé No acuerdo muy bien Por acá Entramos por acá 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 Acá está esto Que entienden Y lo mismo acá Teatro Esto era ¿No? Esta chica Eso Esto Acá no me alcanzó Freddy Lamentablemente Ahorita vamos a ver A eso Ese robot chistoso Y a ese otro Robote Diciendo Esto Que esto Lo voy a mostrar Después Eso Que ya saben Que otro Spoiler Que eso Hay un Hay un secreto En eso Que tienes que tomar La foto En el juego Original Bueno por abajo Sería así Y ¿Qué hay en esta puerta? Esto es donde se entra Lo mismo Pero por abajo Después vamos a verlo No No quiero que Todavía vean eso Porque Todavía Estamos yendo por arriba Después fuera abajo No sé Como les dije A veces hay Donde me da flojeras Y otras veces Donde quiero hacerlo Pero los espacios Son muy pequeños Y ya no me quiero Bueno Así queda la parte Esta de los esqueletos Dirán ¿Por qué no pusiste Esas entidades de esqueletos? Es que el creador De lado Es que está En progreso Ya vi Cómo quedaron Los esqueletos Está bien Ya que Estás viendo videos De los personajes Que les convenio En su canal Voy a dejar Abajo En la descripción El canal Del tipo Del mapa Y el El tipo De la Que ya lo había Hecho antes Por acá Esto Esto Que Me gustaría Rellenar más tarde Además Las otras habitaciones Que están viendo Por ahí Son Solo Es como una habitación Una silla Y un espejo Para Poner El juego original Ya Ah es cierto Antes de que me digan Acá no hay nada En ese paseo No hay nada Así que En ese secreto Era como Era una foto De Foxy De una película De Foxy Pirata Foxy, Bonnie Y Freddy Chica La sirena Y bueno pues Tenías que tomar Y tenías que ir A otros lugares Y tomar los carteles De Andes Tomarle fotos Con la Fas cámara Tomarle fotos De las figuritas Esas Que estaban En el cartel De la película De Foxy Solo que En los carteles Originales Después se me va a entender Vean GG Games Vean GG Games Lo voy a escribir Acá lo mejor Ya Porque no No puedo Conocer Que es el mejor Aunque tengo GG Games Listo Y por qué Lo menciono Ya que Acá El gris De él Puedo explicar Listo Acá Esto De no sería La jaycar Que después Vamos a mostrar Cálmense Le voy a dejar Una vista Tranquila Del jaycar Bueno ya Ya vieron Mucho Si no lo pudieron Ver Vayan Retoceran Y buscan El minuto Exacto Para poder Para ver Que ven Vamos desde abajo Ahora desde acá Ahí también Se puede ver Un poquito Sobre El jaycar Sillas Sillas Basureos Esta es una De las tiendas Y un secretito Bueno no un secretito Un escondito Acá Para que te conden No te trepes Los animatrónicos Están por ahí Melodeando Las escaleras Que se me mencionan De los elevadores Acá vamos al baño De hombres y mujeres Acá la puerta De la jaycar Acá Esto Que no sé Si le mostramos Hace rato Acá se me Las escaleras Bajamos La 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 14 minutos Creo que estaba Esto sería Acá No hay muchas Cosas que mostrar La 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 Ahora vamos A lo que nos Interesa Bueno Sigamos Que acá está Esto Perdón Voy a tener que Editarlo en Kinemaster Creo que se me Cortó el Esto Así que Voy a tener Que editarlo Y estamos En la Daycare Allá Hay Hay Una persona Ahí Que ya Vamos a Mostrar Vamos a Ir Rápido Acá Subimos Acá Hay un Tubugán Que no podemos Hacernos La bestima Se me Está Podiendo No Acá Se puede Subir Aquí Y en el Otro Lado Por allá En las Cuatro Se puede Subir Por acá Se sube También Y acá Ya serían Las Para Hacernos Este Les podemos Mostrar Eso Rectamos A Caza Zun 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 Zundrop Que bueno Que también En el juego De Jijica No está Viendo Zundrop 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 Y muchos No pueden Entrar por acá Así que Como son muy grandes No pueden Entrar por acá Así que Qué bueno Ahora Otra por acá Acá Casi nada Esto Se puede Por ahí También Acá Está Ese tobogán Que es lo mismo Esto Que sería Esto El tobogán Que está acá Y el de ya Son lo mismo Solo que Uno está al revés Y otro está Uno está mirando Para el frente Y otro está mirando Para atrás Acá bloques Y abajo Y De acá Casi nada Acá es para subir Y bueno Eso sería Casi Bueno Eso sería Todo Ya Ah si Esto Se me lo mostraré El peluche De Freddy Bueno Me despido Ya que No hay nada Más que mostrar A ver Déjenme de razón Y voy a recordar Si hay una persona Que me olvido Bueno Por eso No me olvido Nada Si me olvido Algo de enseñarles Me avísen En los comentarios Bueno Me despido Con su droga Bailando ¿Qué querés Amigo? No hay nada